Señor alcalde, compañeros de corporación, dignísimas autoridades civiles y militares, queridos roteños y roteñas, un año más nos reunimos en esta plaza para celebrar el acto de exaltación y coronación de nuestra Dama Mayor. Mis primeras palabras tienen que ser de felicitación y enhorabuena a la recién proclamada Dama Mayor, la señorita María Rebollo. He tenido el honor de convivir con todas vosotras durante las últimas semanas y sois todas maravillosas. Habéis sabido ganaros el cariño tanto del jurado como del mío. Espero de todo corazón que disfrutéis de cada uno de los actos que se han programado y que esta noche de ensueño la recordéis como uno de los mejores momentos de vuestra vida. Sí que me gustaría pediros que estéis durante todo este acto contenta porque de verdad que cualquiera de vosotras podía haber salido Dama Mayor, el jurado lo ha tenido muy difícil y tenéis todas unas grandísimas cualidades y valores y estupenda educación que os hacen merecedoras a todas de poder haber sido Dama Mayor esta noche, pero obviamente solamente puede ser una y en este caso ha sido el caso de María. Pero sentiros damas todas, damas mayores y muchas felicidades a todas. Con la llegada del otoño y cuando estamos a pocas horas de abandonar el mes de septiembre, llega un mes de alegría, fiesta y tradición. Hablar de octubre es hablar de calabazas, de membrillo, de granadas, de castañas, de la caída de las hojas de los atardeceres más temprano. Octubre es rota, damas, pajes y, cómo no, octubre es rosario. Y eso lo sabe bien nuestro exaltador. José Manuel nació en el otoño de 1971, concretamente un 25 de octubre. Casado con Inmaculada y padre de dos hijos, José Manuel y Abel. Trabaja como supervisor en el aeropuerto de la base naval de Rota. Conocido por su vinculación a las hermandades, José Manuel pronunció el pregón de la Esperanza en 2008, el pregón del Rosario en el 2012 y el pregón de la Semana Santa Roteña en 2014. Nuestro exaltador ha colaborado presentando varios actos relacionados con el mundo de las cofradías. Pertenece a la hermandad del Nazareno y a la hermandad de Nuestra Señora del Rosario Coronada. En ambas hermandades ha ostentado el cargo de secretario. José Manuel es conocido también por su faceta deportiva. Ya ha gastado más de 20 años como entrenador de baloncesto en el Club Don Bosco 88. Los que los conocen lo describen como una persona comprometida, tenaz y muy optimista. Y tiene una debilidad. Le cuesta pasar más de un día fuera de Rota. José Manuel, gracias por aceptar este reto. Demuéstrale a tu pueblo tu amor por Rota, sus costumbres y tuyas la palabra. Muy buenas noches. Gracias. 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 Querida dama mayor y corte de honor, excelentísimo señor alcalde de la Villa de Rota y Corporación Municipal, autoridades civiles y militares, señor hermano mayor de la hermandad de Nuestra Patrona, la Virgen del Rosario Coronada, exaltadores que me precedieron el procenio en el que hoy estoy. Gracias. Y hoy tengo la inmensa fortuna de encontrarme yo hoy representante de las distintas entidades y asociaciones de esta localidad, queridos habitantes y visitantes de mi pueblo, paz y bien a todos, bajo la atenta mirada de la Virgen del Rosario por la cual celebramos en estos días su bendito patronazgo. Antes de continuar, quisiera agradecer al excelentísimo Ayuntamiento de Rota el haber confiado en este sencillo roteño para la no fácil tarea de exaltar estas fiestas, las fiestas patronales de su pueblo. Agradecer de igual modo y de una manera especial a la persona que ha tenido bien a realizar el progo de esta exaltación con una introducción sobre mi persona algo excesiva de elogios. A doña Laura Almisas, delegada del excelentísimo Ayuntamiento de Rota, la cual me ha mostrado siempre su apoyo incondicional para esta tarea. Desde aquel 28 de junio, cuando sobre las 7 de la tarde aproximadamente me comunicó que había sido designado exaltador de las fiestas patronales para este año 2017. Ante la sorpresa y el nerviosismo del que no acertaba articular palabras y entre estas risas lacias que te entran cuando tú ya no sabes cómo reaccionar, que así me llevé unos cuantos minutos, que incluso hasta Laura se contagia un poco. Gracias de nuevo por este inmenso honor. Gracias por esta increíble oportunidad que tengo de expresarme de nuevo públicamente y aunque lejos del contexto de mis anteriores proclamas, para qué engañarnos, este siempre fue un reto que ilusionaba. El poder subir hasta aquí y poder gritar a los cuatro vientos lo que siento por este pueblo que me vio nacer, que me vio crecer, me ha visto en mi madurez y, como dije, donde quiero morir. Y digo que ilusionaba por el significado que esto para mí representa, ya que desde siempre he estado muy vinculado de un modo u otro a la celebración de estas fiestas patronales. He sido hermano y novio de Damas del Rosario, con la que tuve la suerte de compartir esa emoción y esa ilusión que se vive durante estos días tan intensos, de infinidad de celebraciones y de infinidad de actos, todos y cada uno de ellos bellos e inolvidables. Los cuales yo he podido vivir este año en primera persona. Actos que me vienen a la memoria, los de aquel tiempo cuando fui clarineo real durante varios años, anunciador del paso de la dama mayor de las fiestas rajando el metal de mi clarín, en el camino que iba desde el ayuntamiento en la plaza de España al antiguo y ya desaparecido cine victoria o en el cine atlántico. Nostalgia de aquellos juegos florales. Pero sobre todo nostalgia de aquellas vivencias pasadas cuando el tiempo parecía estar parado por siempre, de aquella inocencia y de aquella sencillez con la que los niños disfrutábamos de la llegada de las fiestas del Rosario. Calles engalanadas con extraordinarias iluminaciones o las atracciones de ferias instaladas allá por el derribo, donde siempre terminaba con lágrimas en los ojos, porque siempre le pedía a mi padre que me montase en la última, siempre me sabía poco. De aquellas carreras entre gigantes y cabezudos a las salidas del colegio que como valientes lidiadores o habilidosos recortadores íbamos en busca de aquel toro al que veíamos como el más bravo, evitando, es así, el uso de prendas rojas para que no nos vieran, de eternos pasacalles y cabalgatas, o de sonoras dianas floreadas en el amanecer de un 7 de octubre, recordando a de aquel año en mi particular debut como músico en la banda de cornetas. ¿Qué mejor forma de debutar como músico que el Día de la Virgen? Todo ello tras asistir por primera vez a mi primer Rosario de la Aurora, letanías y alabanzas a la patrona que se derramaban de un fervor inusitado por las calles del casco antiguo, mientras el sol de la mañana se asomaba por la muralla para dar los buenos días, a ese día tan especial como es el Día de la Virgen. La Virgen del Rosario, que es coronada en la tierra y es reina en los cielos, nuestra patrona, la que de unos años hacia acá y casi sin darme cuenta, ha aflorado en mí una devoción muy especial que a veces demasiado, diría yo, una devoción que sin querer creerlo ya forma parte de mí, de mi día a día. Dicen que el roce hace el cariño, pues yo he tenido la gran fortuna de estar muy cerca de ella siendo el secretario de su hermandad en estos últimos años, años en los que además de conocer aún más si cabe su historia y de la devoción que le profetan de mano de sus hermanos, de los que he aprendido mucho, he podido disfrutar de ella sintiéndome parte de esa misma historia y sintiéndome parte de esa misma devoción. Devoción de costalero, pues he tenido el gozo de haber estado bajo sus trabajaderas y devoción del que tuvo la inmensa fortuna de ser su pregonero hace unos años, donde pude proclamar abiertamente y sin complejos mis sentimientos hacia la Virgen del Rosario, donde a sus plantas pude rezarle de esta forma una salve muy especial para mí. Entre salves y alabanzas, Padre nuestro y Ave María, yo te nombro cada día evocando tu semblanza. Dios te salve, Madre mía, templo de Dios y sagrario, causa de mi alegría, mi refugio y mi santuario. Dios te salve, Virgen venerable, ante tu altar se arrodilla una rota cautivada que vive enamorada de la patrona de su villa. ¡Qué suerte ser roteño y ser heredero y dueño de un amor extraordinario cuando le rezan a diario a su Virgen del Rosario! Dios te salve, Santa María, reina de los roteños que te quieren exaltar cuando en ti ponen su empeño el malleto en el campo y el marinero en la mar. Dios te salve, Madre de Dios, eres sol de la mañana, eres norte, faro y guía cuando tu pueblo se levanta en el amanecer de un nuevo día. Dios te salve, Madre celestial, manantial de amor que nunca se agota, que rota nunca te olvide y que nunca olvides a rota. Dios te salve, por siempre Dios te salve, mi rica joya y mi bello relicario, patrona de mi devoción. Lleno está mi pregón de letanías y epistolarios que me brotan del corazón cuando pronuncio tu nombre, Madre mía del Rosario. Y es que por ella estamos aquí, por ella es todo esto. Por ella celebramos las fiestas patronales, ese conjunto de actos y solemnidades que en rota en torno a la Virgen del Rosario celebra cada año al llegar octubre. Para dar gracias por un año que dejamos atrás y pedir protección para el que llega. Porque todo acaba y empieza en este mes del Rosario, que yo particularmente he celebrado a fin de año la llegada de octubre. Será porque cumplo años y comienzo una nueva cuenta. O será por el comienzo de las clases de la temporada en la Escuela de Baloncesto del Club Ombosco. Los primeros ensayos de las agrupaciones de carnaval, las hermandades que empiezan a hilvanar el nuevo curso gofrade. O porque la uva que ya se encuentra en los lagares está esperando madurar en dulce tintilla. Yo que sé, pero octubre es muy especial para mí. Tan especial como nuestro pueblo. Que teniendo de todo y para todos los gustos parece que a veces no estamos nunca contentos con nada de lo que aquí se hace. Y ya creo que nos quejamos por quejarnos. Señor alcalde, se ríe. Vamos a disfrutar un poquito más de rota. Que ya quisieran muchos vivir aquí. Como podemos disfrutar de nuestras playas, de las que gozamos todo el año. Que no hay más que ver las caritas de esas criaturas que llegan en verano en autobús del interior los fines de semana para pasar unas horas de algo que tenemos 365 días al año. Playas para elegir. Porque si sopla el poniente yo me voy al chorrillo. Si sopla el levante yo me voy a Punta Candor. Y si no hay viento pues mejor. Donde quiera que te pongas los 16 kilómetros de playas que tenemos podemos disfrutar. Que parece que el mismo otro rey las ha peinado esas arenas doradas. Y nuestras fiestas, ¿qué me dicen del calendario de fiestas que tenemos? ¿Falta alguna? ¿Algún roteño no tiene la suya? Si para colmo celebramos Halloween más días que los mismos americanos. Ya pronto llega la Navidad. De la que se ha rescatado desde hace unos años la tradición de hacer zambomba. Un mes entero zambomba por todos lados. Tras la Navidad este ferverillo loco. Donde las coplas por las calles nos cuentan con sus ingeniosas letras. La frustración social cantada con la ironía que solo por aquí hacemos. Convirtiéndola a veces de nuestra tragedia en ocurrente comedia para reírnos de nosotros mismos. Damos pasos a la cuaresma. Para llegar a la Semana Santa. Donde Rota entera sale a la calle para seguir los pasos de un Cristo que en la agonía de su aciago final. Muestra una catequesis precisa a todos los observantes. En un evangelio práctico ante la atenta mirada de una madre que bajo palio a los pies de la cruz. Es ejemplo de nuestra fe. En los albores de mayo. Al calor de una copa de vino y a la sombra de un cañero de ala ancha. Peineta, flores, volantes y faralai. Frente a un paseo de cadavallos. Aunque cada año hay menos equino. Los roteños disfrutan de su feria de primavera. De la que cada año se vive más de día por suerte. Pero de la que muchos echamos de menos esos concursos de ganado. Esencia y origen de nuestra feria. Las fiestas de la urta en verano. Una fiesta que con algo menos de medio siglo de vida ya es parte del ADN del roteño. Con sus cambios de ubicación. Porque eso según el alcalde que tengamos. Porque lo mismo lo tenemos en la feria, en la plaza de la Merced, en el muelle. O las repartimos por el pueblo. Pero que tanto a nosotros como a los frasteros. Nos hacen disfrutar de unos días de la gastronomía local. De muchas y variadas actuaciones en la plaza para todos los gustos y públicos. Y donde hay que llegar temprano porque si no la silla es tan cogida. Porque algunos parece que se queden allí a dormir los cuatro días. En fin. Muchas fiestas y festividades que celebramos. Que sería muy largo de nombrar a todas. Aunque a muchos no le agraden. Porque dicen que muchas son de origen religioso. Pero hijo mío. Se ha leído sin gracia de nuestra cultura. Entendiendo que la vida cambia. Que la vida evoluciona. Que hay que seguir hacia adelante. Que hay que dejar detrás, atrás el pasado. Pero entiendo también. Que si para vivir la vida tenemos que mirar hacia adelante. Para poder llegar a entenderla. Tenemos que mirar hacia atrás. Y de eso no podemos olvidarnos. Porque que es la cultura del pueblo. Sino la mezcla de valores, tradiciones, creencias y símbolos que nos representan. Y todo ese conjunto define la calidad de su gente. Y calidad, queridos amigos y amigas. Calidad nos sobra en este pueblo. Calidad en nuestra cultura. Calidad en nuestro arte. Y eso lo sabemos aunque nos cueste reconocerlo. Porque cuna de artista fue siempre este pueblo. De todos los géneros y suerte. Lo que hubiese dado yo por ser alguno o parte de ellos. Para poder mostrar rota al mundo entero. Lo que yo sería por ti. Por ti sería pincel de la inspiración de Tosar. De las luces de tu luz para el mundo y la eternidad. Esas niñas bailadoras con sus manos desbordando sentimientos. Y bailando por bulería, por tanguillos o alegría. Te enamorasen parando el tiempo. Ser quejío ancestral de ese gitano y su fragua. De la esencia del cante hondo, claro y fresco como el agua. Esos cantores que llevan hasta la ermita de Doñana. Arrota por sevillanas un lunes de Pentecostés cuando llega la mañana. Ser pluma de tus poetas que aquí quisieron nacer. Y entre versos y poesía te muestran su querer. Que como ellos te escribían, yo nunca lo podré hacer. Ser sueño del imaginero. De ese Dios de la paz. De una virgen de esperanza para que inunde todas tus calles de glorias eternas y alabanzas. Ser un arrebato de mi paquito. Hoy en la gloria junto al Padre y componerte con el alma patrona, señora y madre. Son tantos que no me caben. Y a todos quisiera nombrar. Cuántos artistas aquí nacieron que muchos se me olvidarán. Porque todos aquí quisieron hacer su obra inmortal. Llevando el nombre de Rota a la condición de universal. Pero yo no soy uno de esos artistas. Solo tu trovador enamorado. Pero quiero que sepas, tierra mía, que derramas gracia, cultura y arte por tus cuatro costados. La palabra rosario viene a significar corona de rosas. Metafóricamente, cada ave María de las que componen el rezo del rosario sería una rosa. Y todas juntas comprendrían esa corona. Y mirando hacia detrás, no puede haber una corona de rosa más hermosa para la Virgen que todas ustedes, mis damas del rosario. Que aunque este año seamos menos, la calidad abruma. Viendo a todos ustedes, parece que octubre, que empieza ya, con mucho disimulo, le ha cambiado su naturaleza otoñal. Y le ha robado con mucha pillería la primavera al mes de mayo. Que decir de este precioso jardín rebosante de colores y fragancias, que no sé debo tener más arte que ustedes. Como oro en paño, guardo el viaje a Sevilla, donde tuve la gran suerte de conocerlas a todas más de cerca. En esa travesía, hablando con ustedes de estudios, voluntariado, trabajo, de ilusión que poníais con los proyectos de vuestro futuro. Donde me di cuenta realmente que la generación que viene llegando detrás sueñan y viven por un mañana mejor, al igual que yo soñaba. Una cosa si os voy a decir, que vuestra ilusión no la quite nadie. Y seguid así, que sea la misma vida los que ponga a prueba y las dificultades y los obstáculos para avanzar hacia vuestros sueños. Y que nunca sean las personas. Vuestros progenitores pueden estar muy orgullosos de tener hijas como ustedes. Preparadas para los tiempos que corren. Educadas para con el prójimo. Y con las ideas muy claras sobre su futuro. Y sobrada de alegrías y simpatía para vivir el divino tesoro que es vuestra juventud. Hablando de Sevilla, que bien lo pasamos aquel día, ¿verdad? Recuerdo aquella tarde cuando llegué a casa me senté a escribir queriendo recordar todos y cada uno de los detalles de la jornada hispalense. Interesante e ilustrativa fue la visita a la fábrica de Cruzcampo. Y a la de Joaquín Sorolla, que fue espectacular también. Y recordando con esas imágenes que se me venían a la memoria, sin querer y sin darme cuenta me quedé dormido. No sé cuánto tiempo pasé en ese eterno duerme vela. Solo sé que me transportó a otro tiempo, a otro lugar. Recuerdo que por un momento me veía a mí mismo sentado en una silla de nea en el patio de una casa grande, majestuosa, llena de ornamentos y de arcos, como un generalice, como un alcázar. Era como un jardín para pintar, un espacio de vida extraordinario. Recuerdo que miraba alrededor de mi estancia flores, flores. Estaba rodeado de flores. Rodeado de estas mismas flores. Entre las orquídeas blancas y entre tanta pureza, María José del Rocío imponía su belleza. Lirios para la Virgen. María Fuente me traía oraciones para la patrona con aromas de letanía. Nostalgia en sus ojos. De la flor del pensamiento, María Rebollo y su mirada. ¡Qué explosión de sentimientos! Azaleas rojas, la magia de la vida, perseverancia y valor, lo que Natalia florece, eso sí que es amor. Tras el mixto de la Rayán, claveles con aromas andalucía que perfumaban el alma de Elizabeth, derrota para el resto de su vida. Mirando las hortensias, solo me podía acordar de la elegancia de Marta Gallardía y saber estar. Gracias en su mirada y gracias en su manera de hacer, Celia es la flor del jazmín que acababa de florecer. Las magnolias son nobleza y amor por naturaleza, blanca esa es tu flor que simboliza tu grandeza. Del color de la amapola tiene Lidia la cara, como una bella alborada es esta joven enamorada. Bajo el cerezo floreció, Ainhoa rebosa primavera, la esperanza y la dulzura es tu enseña y tu bandera. Lidia sonrisa eterna, como la flor del jacinto, colmaba de alegría cada rincón de mi recinto. Y de la fuente que mi jardín tenía, agua fresca me traían entre juego y algarabía, Carlota, Claudia y Lucía. Entre nenúfares chapoteaban, mientras yo en mi sillita de Nea me llenaba de gloria al ver las travesuras de Alba y Nerea. Y así seguí soñando, entre aranjos, azahares y un rosal amarillo que me hablaba de un romance que de amor murió marchito. Qué bonito era mi sueño, qué bonito era mi vergel, que en mi rota había florecido y que no había cosa más bonita ni madre que lo haya parido. Y perdonen mi atrevimiento, pueden llamarlo vanidad, pero Sorolla y Clotilde a mí me tienen que envidiar. Porque esto que yo tengo aquí, sí es un jardín de verdad, tan hermoso, perfecto y puro, que no hay pintor que lo pueda pintar. Y hasta aquí mi declaración de amor, soñando ser uno de tus artistas, pero no pudo ser, solo soy tu trovador enamorado. Que con el pecho abierto y de par en par, mostrando al mundo su alma, te dice así. Si yo no soy poeta, ¿cómo escribirte versos que te lleguen hasta el alma para que me regales tus besos? Si yo no soy cantor, ¿cómo cantar una canción para decirte que te quiero dueña de mi corazón? Yo quisiera ser pintor y en blanco lienzo de pureza poder plasmar tus gracias pintando en él tu belleza. Por ti serías tratorero y en una larga cambia mostraría al mundo entero tu hermosura sin igual. Entre pentagramas quisiera mis sentimientos componer y decirte mi villa derrota la historia de mi querer. Con una gubia y un cincel, tallar en mármol tu lozanía para que perduren en el tiempo en el amanecer de cada día. Como las piedras de tu muralla, se ternas rotas del alma mía. Ya ves que no soy artista, solo un loco enamorado que a tu gente y a tus cosas estaré siempre encadenado. De tus campos y de tus mar, de tus piedras corraleras, de tus calles empedradas, del rompeole y las colleras. Del aroma de tus pinares, del aroma de tus playas que me traerán tus recuerdos allá donde yo vaya. Aromas de este pueblo, de espuma blanca y de sal, de patios, de vecinos, de inmaculadas casas de cal. Pueblo que me vio nacer, donde nacieron mis mayores. Aquí nacieron mis hijos, herederos de mis amores. Al igual que yo quisiera, y esa es mi ilusión, que sientan por esta tierra lo mismo que siento yo. Ya ves que no soy artista, solo un pobre trovador que grita a los cuatro vientos lo que le dicta el corazón. Enamorado de tu historia, de unas murallas de caramelo, de un castillo y un campanario que tocan campanas al vuelo. De un malleto descalzo, de su cantarito de lata que le da de beber a su tierra planta a planta y mata a mata. De las manos del pescador, de la red y su barquilla que cuando sale a navegar apunta siempre a rota su timón y su quilla. Enamorado de ti, perfumado de tintilla que pese a los años para mí será siempre mi madre, mi novia y mi chiquilla. Siregena salida del mar, mocita guapa y engalanada, con los frutos de tu huerta te hace joyas y filigranas engarzadas. Amor que es locura, locura que es devoción, que bendita es mi tortura de esta pasión sin fitura que es dueña de mi corazón. Enamorado de ti, siempre enamorado de ti y que se entera el mundo entero que no se puede creer más de lo que yo a ti te quiero. Soy derrota, malleto, tengo espíritu campero y alma de marinero. Y en mi pecho cuelga el más precioso escapulario. Por un lado, Jesús el Nazareno, y por el otro, la Virgen del Rosario. Gracias. Gracias.